Estamos con muestras Llegas de todo Vámonos, ahora esos manos arriba, arriba Vámonos y que se vean a bien De lo más, como para bien Así es, con las hermosas mujeres de esa noche Si no dijera lo que había pensado Estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la porcía y la melodía Que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo Veí el atardecer Desdéjame por mucho tiempo Y de pronto un grisante imágenes se reflejó Llegaste tú, solo tú Y por ser desperdó mi alma Por te una y mi traga Se quedó creciendo y encardí Llegaste tú, solo tú Con el reto y la madrugada Por la vida nunca amada Por si olvidé Llegaste tú Si no dijera lo que había pensado Lo que estaba escrito y siempre te esperé Desearía ser la poesía y la melodía Que siempre soñé Busqué en el mar, busqué en el cielo En la lluvia y en el atardecer Se quedé por mucho tiempo Y de pronto un grisante imágenes se reflejó Llegaste tú, solo tú Y de pronto un grisante imágenes se reflejó Llegaste tú, solo tú Y de pronto un grisante imágenes se reflejó Tú me perdí, llegaste tú.